Salvador Illa, ministro de Sanidad, está en plena campaña de las elecciones catalanas a pesar de que éstas finalmente serán en mayo. Este sábado, ha comparecido en rueda de prensa, y lo ha hecho teniendo la tan poca vergüenza de poner la bandera de Cataluña a pesar de que se trataba de una rueda de prensa desde Moncloa, sin relación alguna con las elecciones catalanas. Tal y como se pudo ver en el streaming ofrecido por la Moncloa, junto a la bandera española y europea, aparece la bandera catalana. Lo que ha provocado multitud de reacciones, la gran mayoría críticas con el ministro de Sanidad, que está más preocupado de ser presidente de la Generalitat que de su labor al frente del Ministerio de Sanidad. Con este gesto, además, el gobierno de Pedro Sánchez da todavía más importancia a Cataluña, concediéndole su espacio exclusivo en una rueda de prensa de sanidad que va dirigida a toda España. En la rueda de prensa, Salvador Illa, ha asegurado que está concentrada al 101%. Por otro lado, sobre la petición de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas, Illa ha explicado, todas las medidas se tienen que adoptar con la adecuada cobertura legal, por eso hemos decretado un estado de alarma. Todo lo que concierne a restricción de derechos fundamentales, uno de los cuales es el derecho a la movilidad, se tiene que hacer siempre con las máximas garantías jurídicas. Estamos en la tercera ola de la pandemia, las cifras que dimos ayer son muy preocupantes, ha reconocido.